Volver otra vez contigo, me lo pregunto mil veces, yo mismo volver a sentir contigo las cosas lindas que tú y yo vivimos. Yo que pensé que te había olvidado, al verte otra vez, al estar a tu lado, a sentir tu calor, que estremece en mi piel, siento deseos de volver. Tengo miedo de tenerte en mis brazos otra vez y volverte a besar, a sentir tus caricias y tus labios de miel, volver a enamorar. Tengo miedo de tenerte en mis brazos otra vez. Y volverte a besar, a sentir tus caricias y tus labios de miel, volverme a enamorar. Tengo miedo de tenerte en mis brazos otra vez y volverte a besar, a sentir tus caricias y tus labios de miel, volverme a enamorar. Volverme a enamorar, volverme a enamorar, volverme a enamorar.